¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Te encuentras bien? Sí, pero ¿dónde estoy? Estás en el club náutico de Secano. ¿Cómo que de Secano? Sí, porque aquí en mar no lo tenemos. Dime, ¿qué te pasa? No sé, el caso es que no recuerdo nada. Vamos, no sé ni quién eres tú. Yo soy Rodolfo, ¿quién voy a ser? Yo creo que fue lo que tomaste. ¿Qué tomé? Pues no lo sé, pero algo mezclaste porque fue llegar al club y antes de que te presentara nadie, te tomaste seso y te quedaste dormido. Sí, es que el alcohol no me sienta bien. Es que no me acuerdo de nada. Ya, te voy a presentar a los socios del club. Sí, claro. Van a pensar que eres un maleducado. O sea, te presento y me voy, que tengo al perro solo en casa. ¿Ah? ¿Tienes un perro? Sí, estoy enamorado de ese perro. Oye, en cuanto llega me dice... ¡Achtung! ¡Luberkopf! ¿El perro te dice eso? Sí, es que es pastor alemán. Aquí está Kevin, te presento a Kevin. Kevin, Kevin, te presento a Miguel. Miguel, Kevin. Encantado, Kevin. Kevin es escritor. Escribe cuentos para niños. Si quieres le leo algo de lo que he escrito. Sí, claro, sí. No, yo creo que no hace falta. Sí, 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 mira, mira. Andresito salió hacia el bosque aquella noche. Muchas de las hadas que le habían oído salir de casa sin permiso de sus padres esparcían polvo mágico a lo largo del camino para protegerlo. Andresito llegó a la cabaña abandonada y allí se quitó su ropa y se puso los rigueros, unos tacones y unas braguitas que le había quitado a su madre. Sí, bueno, suficiente ya. No, 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 espera para que veas cómo continúa. Además, Andresito por fin llegó al lugar escondido del bosque. El duende le había indicado el camino mediante estrellas fugaces que surcaban el cielo una y otra vez, una y otra vez. Una vez allí, al ver a su novio, Andresito corrió hacia él, lo besó apasionadamente y le fue quitando la ropa hasta que... Sí, ya, bueno, suficiente, ahora sí que sí. No, 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 espera para que veas cómo acaba. Hasta que un enorme gigante cruzó la espesura del bosque persiguiendo a Andresito. Cada vez estaba más cerca de él, como lo anunciaban los cascabeles que llevaba atado a sus gordos tobillos. Andresito hasta podía oler el aliento a regaliz del gigante, pero corrió y corrió porque sabía que tenía que llegar fuera como fuese a la gala drag. ¿Qué le parece? Interesante, interesante. ¿Esto es para niños? De tres a cuatro años. Gracias a quien le quiera presentar a los inquietos, por aquí, por aquí. Bueno, este hombre no ha conseguido publicar ni uno solo de esos cuentos. Hilda, querida. ¿Cómo están? Bien, gracias, Rodolfo. Aunque me he levantado... Con un terrible dolor de cabeza. A mí me da... Que el tiempo está cambiando. Sí, él es Miguel, Miguel Hilda Aydan. Hola. Hola, Miguel. Espero que nuestro modesto club... No te resulte muy aburrido. Es pequeño y algo feo, pero su principal encanto... Son sus socios. Tiene rincones muy especiales, como por ejemplo... Aquel árbol que está en el jardín. Mi marido se sube todas las tardes. A comer higos, me encanta. Los higos, le chiflan. Pero aquello es un limonero. Sí, es que los higos... Lo lleva en una bolsita. Sigo con las presentaciones, sí. Parece una pareja muy compenetrada, ¿no? Demasiado, en mi opinión. Ah, mira, ahí está, Delmiro. Delmiro, te presento a Miguel. Miguel Delmiro. Delmiro es un amante de la música. Pero a mí realmente lo que me apasiona son estos viejos. Perdón. Un placer, Delmiro. El placer es mí. El placer es mí. El placer es mío. El placer es mío. El placer es mío. Va, seguimos, seguimos. La gente de este club es un poquito rara, ¿no? Pues no sé por qué lo dice usted, ¿verdad? Ah, ahí está, Sigfredo. Eh, Sigfredo. Te presento a Miguel. Miguel Sigfredo. Sigfredo también es un amante de la música. Eh, sí, pero solo de Rafael. No está muy de moda, ¿no? Y a mí qué más me da. A mí me importa un carajo. Es que critiquen. A mí me gusta Rafael. Digan lo que digan. Eh, digan lo que digan. Eh, digan lo que digan. En los demás. Sigfredo se aficionó a Rafael después de un desengaño amoroso. Sí, las mujeres, ¿no? Que a veces nos hacen perder la cabeza. No, en el caso de él fue por un hombre. Ah, perdone, yo no sabía que usted... Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Y que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. Y que sabe nadie. Eh, Sigfredo ya nos veremos, ¿eh? No, hoy no puedo quedar porque esta noche tengo una cita. Hoy para mí es un día especial. Hay puestas en ver por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Que, que pasará, que misterio me habrá, que puede ser mi gran noche. Que, que pasará, que misterio me habrá, puede ser mi gran noche. Eh, eh, eh. Bien, bien, bien. Esto es... Hombre, ahí está, Naroa. Te voy a presentar. Naroa, te presento a Miguel. Miguel Naroa. Hola. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo vivía antes. No sé nada. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo vivía antes. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo vivía antes. Vámonos antes de que vuelva, sí. Oiga, les repito que este club es rarísimo, ¿eh? Bueno, aquí en este club tenemos de todo. ¿Sí? Ah, Eduardo, que está aquí. Le presento a Eduardo. Eduardo, Eduardo está estudiando inglés. Por favor, repita. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. Por favor, repita. ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás haciendo? Ah, hola. Estoy aprendiendo inglés. Es muy fácil. Pero tengo que repetir lo que dice la señora esta. Sí. Pero lo tienes que repetir en inglés. ¿Ah, sí? Y tú, haz lo que puedas, Eduardo. Sí. Este es un chico con problemas. Sus padres están muy preocupados porque está obsesionado con la guerra de las galaxias. Ya. Mire, yo mejor me voy a mi casa, ¿vale? Ahora. Imposible. Es que no me siento... Estoy un poco cansado, ¿vale? Bueno, pues se sienta aquí. Ah, vale, vale, vale. Ahí, me sentaré aquí un ratito. Vale, vale. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¿Y? ¡El sillón! ¡Está vivo! Ah, no, tranquilo. Este es el sillón de masajes. ¿Qué? ¿El tipo aquel de los shadows? Ahí va. Hola, otra vez. ¡Ah! Hola. ¿Qué tal el inglés? ¿Hangas predigen el inglés? ¡Irgenaut! ¡Richting! ¡Danke! Quiero decir que mi inglés va muy bien, gracias. Oui, 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 oui. Exactamente. Exactamente quién es Rodolfo, ¿vale? El caso es que lo conozco, pero no me acuerdo de él, me tomé algo y no recuerdo nada. El caso es que yo tampoco lo conozco muy bien. Vamos a preguntarle a Guido. ¿El conoce aquí a todo el mundo? Guido, Guido. Guido, él es Miguel. Eres campeón de esquí de montaña. Sí, pero estoy mosqueado porque aquí en Canarias no puedo entrenar. Guido lo sabe todo de la gente del club. Miguel quiere saber quién es Rodolfo, exactamente. Ah, ¿y por qué quieres saberlo? Eh, pues... Bueno, es un asunto personal. Ah, un asunto personal. A ver si esto te refresca la memoria. Está bien. Bebió algo y perdió la memoria. Bueno, pero tampoco hacía falta que le diese 20 euros por eso. Ya, es que Rodolfo no es trigo limpio. Aquí hay gato encerrado. ¿Cómo? Así que gato encerrado, ¿eh? Pero no puedo decir nada más. Quizá esto te refresque la memoria. No me lo puedo creer. Ya. Anda por ahí como si fuese el presidente del club, pero no es así. ¿Y quién es el presidente del club? No lo sé. Yo sí lo sé, pero no puedo decírtelo. ¿Eh? A ver si esto te refresca la memoria. Pueden estarse quietitos ya con el billetito. El presidente es don Jeremías. Ya, eso lo sabemos todos. Aunque hay información que solo sabemos unos pocos, pero mis labios están sellados. ¿Sellados, eh? Quizá esto te refresca la memoria. ¿Qué me...? Para ver, se terminó, ¿vale? Rodolfo. Guarda un secreto. Vale, venga. Eduardo, lo siento, pero me voy a mi casa. Perdona, pero es que estás llevando mis billetes de 20 euros. Me importa un montón. ¿Qué? 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 Sí, sí, eso soy yo. Yo soy don Jeremías, el presidente. ¿Qué te parece el club? Bueno, pues, para empezar, los miembros son un poco raros, ¿no? Tenés razón, son bastante raros. Acá con todos estos yo he llegado a desarrollar un sentimiento de superioridad muy grande. ¿Un sentimiento de superioridad? Sí, 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 muy grande. Acá, gracias a todos estos, he reflexionado sobre mi vida y he llegado a creerme que soy un ser superior. Pero a ver qué ha vivido usted para que llegara a esa conclusión. Verás, al principio yo creé el mundo, el universo y todo eso. Al segundo día creé la tierra. Un momentito, un momentito. ¿Cómo dice? Digo que creé la tierra. Hasta ahí vamos bien. María me dice... María es mi mujer. La Virgen. Cierto. ¿Eh? Pues me dice que ahí tenía que haberme detenido. Pero ¿cómo me voy a detener si yo soy una persona creativa? Un momento. ¿Usted se cree que es Dios? Ah, bueno. Quererme Dios, tampoco hay que exagerar. Yo soy argentino. Soy mi madre. Me tengo que ir a mi casa. Mirá, mirá. Mi médico es como mi hijo. Ahora a veces me monta unos cristos tremendos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Cada uno tiene que aguantar su cruz. Sí, sí, sí. Me alegro de haberle conocido. Es un milagro que hayamos coincidido. Bueno, yo me voy a la calle. Si veo al Espíritu Santo, le aviso. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que lo tienes esta ahora! No tenés que preocuparte, doña Gertrudis. ¿Y qué le pasa? Que se cree una gallina. ¿Desde cuándo? Desde que era un huevo. Mirá, ya puso. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y qué hago yo con esto ahora? Nada, no le des importancia. Todo esto son mentiras, son delirios de ella. El huevo no es de verdad, mirá. ¡Toma! Disculpa, disculpa. ¡Que lo oiga! Lo siento. Es la primera vez que lo pone. Lo lamento, de verdad. Vale, ya está. Bueno, al menos sabemos que el huevo era fresco. Bueno, a ver, ¿y quién es esta ahora? Ah, este es Sebastián. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que este es Sebastián? Sí, Sebastián, se cree que es una mujer. Pero a ver, ¿en este club están todos locos? ¡Mi madre! No, pero la verdad es que es bastante convincente como mujer, quiero decir, ¿no? Bueno, le dejo que yo tengo que dar el discurso de bienvenida. Hola, mi cielo. ¿Tú quién eres? Llámame, mire, señorita, o lo que sea, yo no... Llámame Sebastián. Cuidado que te la cuela. ¿El qué? ¿El qué? Bueno, atención, atención todos. Hoy tenemos entre nosotros la presencia de nuestro amigo Miguel. Un fuerte aplauso para él. Sí, amigos, la vida es como el palo de un gallinero, corta y llena de mierda. Por eso le solicito a todos que le brindemos a Miguel todo nuestro cariño y nuestros abrazos como nuevo miembro del club que se va a quedar para siempre. Bueno, para siempre, para siempre. Y ahora Sebastián nos deleitará con la interpretación del himno de bienvenida que hacemos a todos nuestros nuevos miembros. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. Llevo nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la estrella emoción todo el tiempo separado en el reloj de un corazón. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. ¡Aời! ¡Ala! 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 Bueno... ¡Ala! 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 Bueno, se terminó. Ya está, ya está, ya está. Ya, ya, ya. Se terminó. A ver, que cada uno vaya cogiendo sus pastillas. Un momento, ¿cómo que sus pastillas? Ah, usted debe ser el nuevo, ¿no? Sí, bueno, es la primera vez que vengo al club ¿Al club? ¿Qué club? ¿Al club náutico de secano? No, hombre, esto es un hospital psiquiátrico A usted le trajeron esta mañana ¿Qué? No, no, a ver un momento, esto es una broma, ¿verdad? No, no Y si no estás de broma, ¿entonces? Pues entonces estamos en otra clave ¡Bueno, manche! Tanto tiempo para llevar hasta aquí Algo más viejos con la duros y patrís Sigue intacta más o menos la ilusión El mundo gira a mi otro corazón Lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor Tanto tiempo para llevar hasta aquí El mundo gira a mi otro corazón El mundo gira a mi otro corazón Y cantamos solamente por cantar El mundo gira a mi otro corazón Ya pasó el tiempo de estar negra de dejar El mundo gira a mi otro corazón Si está adelante, el camino no está igual El mundo gira a mi otro corazón El mundo gira a mi otro corazón Hasta la banda suena de un modo especial Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor El tiempo del futuro pasó ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡En otra handheld! ¡No, no, no! ¡No, ese холод умándote Barrin! que bonito guapa normal viendo a matías y no voy a estar guapa guapa no estoy buenísima muy buenas noches bienvenido 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 esto es en otra clave y así es que matías impresiona desnudo verdad si lo tuvieras al lado te impresionaba más que barbaridad digo matías todo esto es tuyo enhorabuena a tu mujer nada que nada que bienvenidos de verdad que muchas gracias por estar con nosotros bienvenidos una semana más miren y sabe que les digo que yo detrás siempre preparamos las presentaciones pero es que ni presentación ni nada no lo digo lo digo en serio miren estaba pensando ahora que tenemos el mejor equipo del mundo que enhorabuena a todos a todos los chicos a la dirección del programa por el pedazo de sketch que nos acabamos de marcar que me parece que es una auténtica maravilla se trabaja muchísimo aquí dentro pero cuando trabajamos bien y lo hacemos de esta guisa salen cosas con muchísimo talento como lo que acabamos de ver ahora de verdad enhorabuena a todos porque son todos espectaculares enhorabuena a Ramón Quino y es que pues no es que luego dicen es que te vienes arriba en las presentaciones es que no se cual pues no vamos a hacer el programa más visto de la televisión carajo si es que hacemos las cosas bien hechas y lo hacemos con gusto lo hacemos con cariño siempre lo hacemos para ustedes y lo digo en serio miren que cada domingo hacemos un programa siempre cambiamos de teatro pero esta noche especialmente yo siento que aquí hay un cariño en este teatro espectacular es que en tele siempre ha habido muy buen público y esto no es para hacer en la pelota ni mucho menos pero es que esto se nota desde que salimos al principio se nota esto de las energías y estas cosas todas estas boberías y se nota que vienen con ganas de de pasarlo bien verdad que sí pues prepárense porque si se creían que con matías lo habían visto todos luego juanca se quitará la ropa también bueno que tenemos muchas visitas si tú gritaste no yo que tenemos muchas visitas especiales esta noche bueno por ejemplo una de ellas es de un grupo de teatro maravilloso que se llama antígona quédense con este hombre que este nombre antígona que llevan más de 30 años currando más de 30 años de historia son una gente espectacular que vale la pena muchísimo ir a verlos se llaman antígona están vinculados y esto es muy importante que lo sepan están vinculados a la 11 y trabajan por la integración social de la gente ciega y con discapacidad visual vale la pena que vayan a verlos búsquenlo en redes sociales y además tienen una directora que es estupenda que es una amiga que es una de las mejores actrices canarias que tenemos que se llama blanca rodríguez y enhorabuena por el trabajo que haces con esta gente porque da gusto verles currar esta noche veremos un poquito van a participar no tienen mucho peso pero ojalá podamos seguir trayéndoles al programa y tener a gente como ésta que son luchadores de la vida que son gente que unos nacieron ciegos me estás contando antes y otros han quedado ciegos en el camino que a partir de los 20 años dejaron de ver por determinadas circunstancias y situaciones de la vida y jolín saben miren que hay cosas malas pero jolín perder la vista es que pierde uno todo y son gente que se enfrenta a una nueva vida sabes están acostumbrados a llevar a hacer unas cosas determinadas y tal y de pronto te ves sin visión sin ver nada ciego y es que la palabra ciego es tan 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 grande y cuentan unas historias aquí detrás que son fascinantes antígonas se llaman bueno nada dicho esto yo les bajé el vacilón a todos era para que se quedaran con el nombre y ponerme profunda dicho esto empieza el programa pero todo el mundo así es riéndose ahí y diciéndome guapo yo me voy ya porque empieza el programa empieza en otra clave para que se quedan en otra clave ¿Puedo ofrecerte el brazo? No, gracias. Ahora no tengo hambre. No, el brazo es para entrar. ¡Ah, gracias! Me encanta que los hombres me lleven. Me estoy acordando de un día que un indio apache me llevó en un caballo. ¿Un indio apache? Sí, en el pueblo del oeste, en San Agustín. ¿Y el indio se quedó tan agradecido? ¿Y por qué se quedó tan agradecido? No sé, yo solamente me monté y me agarré a la barra de la silla. ¿Pero los indios apache no usan silla de montar? ¿Ah, no? ¿Y dónde me agarré yo? ¡Ah, así se quedó el indio tan agradecido! Verás, Carmen. Dime, mi cielo. ¿Te preguntarás por qué te he traído aquí? Ah, no, no, no. Mira, mejor aquí, en tu casa. Porque es que la mía es tan pequeña, cariño, que cuando viene el médico y me pide que le saque la lengua, se la tengo que sacar al pasillo. En realidad, esta no es mi casa. Pero es que te he traído aquí porque quería que conocieras a mis tíos abuelos. ¿A tus tíos abuelos por qué? Porque mis padres murieron en un accidente de tráfico. Era las cuatro de la mañana. Encontraron una curva cerrada y... Es que a esa hora está todo cerrado, cariño. Pero mira, ¿y yo por qué tengo que conocer a tus tíos abuelos eso? Porque quiero contarle lo nuestro a algún familiar. Lo nuestro. Ya. ¿Y qué es lo nuestro que ahora mismo no caigo? Tenemos que contarles que vamos a casarnos. Que vamos a ca... Que vamos a casarnos. Sí, yo creo que es lo que debemos hacer porque tú y yo estamos enamorados, ¿no? Enamorados. ¡Ay, que me está empezando a doler la cabeza! Tengo una aspirina, la saco. No, ¿cómo vas a sacarla aquí, muchachos? ¿Que vienen tus tíos abuelos para acá? Me refería a la aspirina. Ah, no, 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 mira, yo me tengo que marichar. Pero no, no te vayas, no te vayas. Pero mira, si es que ya están aquí. ¡Ay, ya coño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hombre! ¿Qué se te queda detrás? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que está! ¡Está aquí Eduardito esperando, hombre! ¡Hola, Eduardito, mi niño! ¿Y quién es esta chica? Es mi novia. Novia, dice que exagerado. ¿Novia? ¡Ay, pero siéntense! Venga, vamos a sentarnos. Ay, si quieren tomar algo, yo les puedo preparar chocolate con churro. ¿A usted le gusta mojar el churro? ¡Ay, qué graciosa la vieja! No hace falta, pancha, yo solo quería que se conocieran. Lo cierto es que a mí su cara me suena. ¿Mi cara? Sí. ¿Usted no anda mucho por la calle Milaflores, esquina Carvajal? Pues sí, bastante. Entonces va a ser eso. Es que yo a veces, pues, paso por ahí. Bueno, Eduardito, ¿y cómo se conocieron? Pues, yo entré en un bar, ella me miró, yo me acerqué. Así que se fijó en él. Es que yo tengo un ojo, cariño. ¡Ay, qué guapa es! Bueno, guapa, guapa. Usted sí que debía ser guapa de joven. Bueno, yo tenía mis puntitos. Cuando yo era joven se decía que para ser guapa había que bañarse en leche. Y como mi familia tenía una vaca en el pueblo... Ah, ¿sería un baño de leche? No, que eso era muy caro. No, la colgué del techo y me di una ducha. ¡Ay, ya! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¡Pancha, pancha! Bueno, y ahora a disfrutar. A disfrutar mientras dure. Ay, sí, mi niña, porque llega un momento en la vida de todo hombre en que el minutero se para en las seis y se acabó. ¡Pancha, pancha! ¡Que te esperes un momento! Bueno, Eduardito, ¿y dónde van a vivir? En la finca. ¿En la finca? Sí, es que los padres de Eduardo le dejaron una finca enorme. Con caballos, gallinas, cerdos. Los fines de semana, Servando se pone el sombrero y sube a darle de comer a los cerdos. Lo reconoce por el sombrero. ¡Pancha, coño! ¿No sabías que tuvieras una finca? Sí, bueno, has tenido mucha suerte, mi niña, porque Eduardito tiene mucho dinero. Sí, sí, sí. Nosotros a veces vamos a regalarle algo y no sabemos qué. ¿Por qué? ¿Qué se le regala a un hombre que tiene de todo? ¡Antibióticos! Vamos a ser muy felices. ¡Pancha! ¿Pero qué te pica a ti ahora? ¡Pancha! Que esa señora es prostituta. Bueno, yo soy de La Palma. ¡Me dejes hablar con mi nieta, señorita hombre y con mi nieto! No me has entendido que es una fulana. Bueno, vale. Ay, todavía me acuerdo cuando Servando vino al pueblo a conocer a mi padre. ¿Qué dijiste que era? Una fulana. ¿Y tú cómo lo sabes? Vamos, dentro y te lo cuento. Ay, sí, esto... Eduardito, mi niño, que me dejé la leche al fuego y me acabo de acordar. ¿La leche al fuego? Sí, ¿verdad, Servando? Sí, sí, sí. Vamos, me lo pintas todo. Bueno, vámonos antes de que la leche se rebose. Sí, sí. Si a la señorita fulana no le importa. Ay, bueno, sí, sí a ella no le importa. No, a mí no. Bueno, pues, ha sido un placer, ¿eh? Yo también me alegro de volver a verte, Servando. ¿Servando? Pero, ¿cómo que Servando? ¿Se conocían? Bueno, yo, 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 de verla por la calle. Ay, Servando, tú no me digas que tú y ella... ¡Pancha, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa? Esta chica tiene que tener conocimientos de magia, porque si no, no me lo explico. ¿Conocimientos de magia? Sí, mi niño. ¿Tú te acuerdas aquel programa de la tele donde salía un mago que levantaba las cosas sin tocarlas? Sí. Pues eso. ¡Ay, graciosa la vieja! Bueno, vamos para adentro, antes de que la leche se rebose. La leche que te voy a dar yo a ti. ¡Pancha, que no es lo que tú te estás imaginando, Pancha! No lo cuentes. ¡Pancha, pero hazme, por favor! ¿Pero cómo voy a hacer esto? No sabía que conocieras a mi abuelo. Ay, es que son muchos años de profesión, cariño. Pero mira, Eduardo... Dime, Carmen. Esto, tú y yo no deberíamos casarnos. ¿Por qué no? Eh, a ver, no te voy a negar que me encantaría, porque es que me gustan mucho las fincas y los caballos. Sí, eso antes de estar cobrando 30 euros cada vez que... Pero... ¿Qué? Que no puede ser, porque... Porque tú y yo tenemos formas de ser muy diferentes. ¿Formas de ser diferentes? Sí, yo soy demasiado... Abierta. No importa, yo me adapto. ¿Tú te adaptas? No. No soy virgen. No me importa. Muchacho, que trabajo en la calle. ¿Eres comercial? Que no, que vendo mi cuerpo. No me importa, yo te sacaré de la calle. Muchacho, mira. Te lo voy a decir. Estoy reuniendo para operarme. De apendicitis. ¡Que soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Ya, coño, que no está delicioso. ¡Que soy un hombre! Es tu primera cita. No, yo ya había estado nerviosa otra vez. No, me refiero a que es tu primera cita a ciegas. Bueno, a ciegas sí. Han habido otra cita, pero me he olvidado la gafa. Esta sí es la primera cita a ciegas. Ya, ya, ya. O sea que ya habías tenido alguna otra cita antes, ¿verdad? Sí, una vez fui a la agencia matrimonial Escupido. No, Escupido no. Escupido. Agencia matrimonial Escupido. No, es que yo la conozco. Ellos buscan pareja. Ah, ¿ellos también? No. Quiero decir que ellos, a sus clientes, le consiguen su media naranja. A mí no me ofrecieron naranja ninguna cuando fui. No, no. Lo que digo es que ellos te consiguen pareja. Y eso es lo que intentaron conmigo. Ya, ¿y lo consiguieron? Bueno, me consiguieron uno ahí, pero no me gustó. Tenía tanto pelo en el pecho que parecía que tenía un enano afro asomando por la camisa. Y era gordo, sí. Cuando nos levantamos de cenar, metió tanto la barriga que le salió una joroba. Ya. Bueno, pues, a ver si conmigo tienes más suerte. ¿Cómo te llamabas tú? Que no me acuerdo. Dalmacio. Ay, madre. No había otro nombre, chacho. A ver si me acuerdo después. Pero mira, Chona. ¿Tú ya habías tenido alguna relación estable? Sí, estuve con dos hombres casados. ¿Dos hombres casados? Sí, estaban casados conmigo. Pero con los dos al mismo tiempo, no. Estuve con el primero hasta que cogió la puerta y se fue. Ajá. ¿Y qué hiciste? Compré otra puerta. Ah. Ya, esto mira, Chona. Yo me imagino que con tu primer marido tenía relaciones con otras mujeres, ¿no? Sí, pero relaciones profesionales. Ah, de trabajo. Sí, ellas trabajaban y él les pagaba. Sí, él iba mucho al club El Conejo Alegre. Ya. A lo mejor tú lo conoces. Sí, digo, no, 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 que va, no, 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 no. Pero mira, ¿no lo has vuelto a ver a tu primer marido, digo? Sí, sí. Una vez estaba haciendo prácticas en la autoescuela y casi lo atropellé. Ah, que estaba aprendiendo a conducir. Sí, por eso no lo atropellé. Ya, eh, ya. Pero ¿no has vuelto a tener relación con él o con alguien de su familia? No, 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 no sé nada de él ni de su familia. Ah, bueno, sí, de un cuñado sí que supe, sí, es un cerebrito. Está en el hospital universitario. ¿En urgencia? No, en un frasco. Ah, ya. Vale. Esto, mira, Chona, ¿y tu segundo marido? ¿Qué? Te separaste de él, ¿no? Sí, bueno, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Sí, sí, vamos, venimos. Yo tampoco quiero hablar de él ahora tampoco. Mira, ¿y tú estás casado? Ah, no, 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 claro. Si estás casado, dímelo para salir corriendo. No, 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 Chona, de verdad que no. Yo vivo solo. Yo tengo que vivir por mi cuenta, sí, por mí mismo, Chona. ¿Sabes qué pasa? Que yo a los 18 años se murió mi padre. Y luego ya a los 20 murió mi madre. Bueno, por lo menos tuviste un par de años bueno. Sí. ¿Qué le pongo, señora? Me pones nerviosa. No, quiero decir que le pongo algo de beber. Tráiganos una botella de vino. D'accord, monsieur. Chona, esto es para ti. Ah, está bien. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Trabajas en una floristería o algo? Estoy retirado. Pues acércate, entonces. No, no. Estoy retirado de la vida laboral. Aunque trabajé muchos años en África. Ay, no, pues te las habrá visto negras. Bueno, allí contraje el paludismo. Ah, pues yo conozco muchos palurdos. Pero ya estoy recuperado, estoy perfectamente. Pues yo tengo alergia. ¿Alergia? A ver, respiro bien. A no ser que haya un perro cerca. Bueno, o alguien fumando. Y ya lo que peor, peor tengo para mi alergia es un perro fumando cerca. ¿Eso ya? Mira, Chona, ¿y tú? ¿Tú a qué te dedicas? Ay, ahora mismo no estoy trabajando. No, estoy buscando trabajo. Mira, te voy a dejar una tarjeta mía. No hace falta. Sí, muchacho, sí, sí, mira, mira. Recuerdo del puerto de la Cruz. Ah, muchas gracias. ¿Te gustó? Mucho, muchísimo, sí. Bueno, aquí tenemos el vino. ¿Quién lo va a probar? Es la señora lo probó. Es la señora lo probó yo mismo. O sea, con el o de espacio, madame. Es un boncoña. Un languedot. Cosecha del 82. ¿Ya? ¿Yo del 82? Este vino está viejo. ¿Eso ya eres bobo o qué? No, señora. El vino es bueno. Dame un refresco. Anda, por si hay que. Bueno, de acuerdo. Ya los señores tienen la carta. Ah, sí, 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 sí. Mira, pues mira, precisamente tengo una carta de una cuñada mía, ¿sí? Que están en obra. Mira. Querida Chona, te echamos de menos. Te echamos de menos. Es que dejaron de techar un cuarto. Díganos lo que tiene, venga. A ver, pues mire, tenemos ensalada brujer, y con tempura de bacalao, marvet de pato, y chateaubriand, y salsa tartara. Ah, cagamba. No, cagamba no tiene. También tenemos un menú vegetariano. Ah, no, 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 vegetariano, no, no. Yo he notado que cuando como mucha perdura, empiezo a inclinarme hacia el sol. A mí, tráigame merluza. Merluza. ¿Y usted qué quiere? ¿Cómo me llamaste? De ninguna manera, señora. Cuidadito, ¿eh? Porque jalo por la mano. No, señora, señora. No, no, no. Pues ponme lo mismo que él. Merluza, entonces. ¡Eh, eh! ¿Tú vas a ir con lo mismo o qué? No, señora, disculpe. ¿El pescado en la plancha? Sí, pasarle la plancha. No sé que vaya a venir a arrugarlo. D'accord, madame. Y, dime, Jonah, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo un niño, una niña y un loro. Yo hijos no he tenido. Lo que sí tengo es un yate de 30 metros de lora. El mío no es lora, es loro. Bueno, eso y una pequeña fortuna que me permite recorrer el mundo. Ah, pues yo tengo un pequeño bono de guagua que me permite recorrer la isla. Ya. Llevo ganado... ¿Llevas vacas en el barco, hueldo? No, 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 no. Digo que llevo ganado más de un millón de euros. He invertido en un negocio y ahora tengo lo suficiente para poder vivir bien el resto de mi vida. Ah, yo también tengo el dinero suficiente para vivir lo que me queda de vida. Siempre y cuando me muera antes de fin de mes. Claro. Pero, Chona, estoy solo, Chona. Solo. Ese, ese es mi gran drama. Fierce, tú, fierce. Tú eres como mi amiga Remedios. ¿Tu amiga Remedios? Mi amiga Remedios. Ha salido más noches que el camión de la basura. Pero no encuentra novio. Es que es más bien feílla. Ah, ¿y por eso soy como ella? No. Bueno, sí. Ella, ella está totalmente operada. Se puso tantos pechos que en caso de naufragio se salva porque no se hunde. Y se centró el ombligo y se quitó un par de costillas. ¿Un par de costillas? ¿Y para qué? Para hacerse un caldo. A ver, ¿tú qué crees? ¿Para tener mejor cuerpito? Ah, ah. Bueno, el caso es que fue al médico porque tenía herida en las rodillas. En las rodillas. Y el médico le dijo, hey, ¿qué ha hecho usted para tener las rodillas de esa manera? Nada, hacer el amor estilo perrito. Y pero a ver, ¿y usted no puede buscar una posición diferente a esa o qué? Ella le respondió, yo sí, pero el perrito no. Esto, Jonah, ¿qué te parece si después de cenar vamos a mi casa a tomar una copa? Hoy es mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños. Ah, dale. ¿Tú no estarás buscando llevarme a la cama en la primera cita? No, 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 Jonah, claro que no. Yo no pretendo eso. Pues entonces no voy. Bueno, 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 cuando Dalmasio entre por la puerta y nos ve a todos aquí, es que le va a dar algo. Yo espero que le guste. Bueno, tú eres su mujer y lo conoces mejor que nadie. ¿Alguna vez le habías hecho una fiesta sorpresa? ¡Qué va! Nunca, nunca. Las fiestas de cumpleaños han sido siempre solo para los niños. Si es que ustedes también se pasaron, es siete niños. ¿A quién se le ocurre? Ay, cállate, ni menos nombres. Que nos las vemos y nos las deseamos para llegar a fin de mes. Menos mal que Dalmasio tiene un buen trabajo. Sí, pero se pasa todo el día fuera de casa. Si se ha tenido que alquilar hasta una casa aquí, en otra isla, para poder llevar la delegación. Ya, por eso me daba tanta pena que pasase el cumpleaños él solo, el pobre, con todo lo que trabaja. Que yo no me lo pensé. Cuando yo vi el precio al que estaban los billetes, te avisé a ti, a todo su grupo de amigos y venga, todo el mundo a la fiesta. Yo espero que le gusten las sorpresas, ¿verdad? Seguro, seguro. ¡Ay, es él, es él! ¡Chico, todo el mundo a esconderse! ¡Todo el mundo a esconderse! ¡Apaga la luz, apaga la luz! Pasa por aquí, chona. Pero es que no se ve. Espera, espera, que ahora va enciendo la luz. Pasa, ya está aquí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que le deseamos el gozo! ¡Cumpleaños! Esto sí que no me lo esperaba yo. No, no, yo tampoco. ¿Elena? Es una fiesta sorpresa. Sí, sí, ya lo veo. ¡Felicidades, Dalmacio! Gracias, 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 amigos. Gracias. Gracias, cariño. Yo no sé ni para qué salgo de mi casa. ¿Y esa mujer? ¡Esa mujer! Sí, 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 esa mujer. Pues, eh... ¡Oiga! ¿Sí? ¿Dalmacio quién es esa mujer? No, 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 sí, yo ahora mismo te lo explico, te lo voy a explicar ahora mismo. No, ella es... ¡Una vecina! ¡Eso! ¡Una vecina, eso! ¿Una vecina? ¿Y qué hace aquí? Eh, pues, eh... Vamos a ver, vamos a ver, es que... Es que vine porque necesitaba hablar con alguien, y así. ¿Necesitabas hablar con alguien? Sí, sí, eso fue lo que me dijo cuando me la encontré ahí fuera en el rellano de la escalera. Y es que tengo problemas de salud y... Sí. Necesito hablar. ¿Tiene problemas de salud? Sí, tengo problemas con las rodillas, no sé por qué. Mira, ¿y por qué no te quedas? ¿Te apetece un poco de tarta? Es que no sé... ¿Ya cenaste? No, 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 no. Bueno, cuando soples las velas de la tarta, luego tienes que hacer una videoconferencia con los niños. Sí, claro, claro que sí, cariño. Ah, ¿que tienes niños? Sí, siete. Fía de tú. ¿Te lo pasarán pipa en el barco? ¿Qué dices? ¿Pero qué barco? Ninguno. Oye, ¿y eso de que estás sola y todo eso? No sé, ¿no has probado a meterte en una web de citas? Como la... y Darling, por ejemplo. Sí. No, 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 que va, no me gusta, no. ¿Y eso por qué? Porque hay mucha gente que aparenta una cosa y luego otra. Te engañan y la ilusión se rompe. Vaya, tienes que haberte llevado un montón de desilusiones. Sí, muchas, sí, sí. Bueno, felicidades. ¿Cómo se llamaba mi vecino? Dalmacio. Felicidades, Dalmacio. Gracias. Capitán Kir. Capitán Kir, al puente, por favor. Capitán Kir, al puente. Muy bien, Spock. ¿Qué pasa? Capitán, las ondas electromagnéticas han detectado una presencia que no reconocemos. Está justo detrás de la nave. Vaya. ¿A qué distancia, Capitán Zulu? 15 años luz. Y acercándose rápidamente, señor. Abra una frecuencia de comunicación, Capitán Katrin. Ya está abierta, señor. Muy bien. Intentaremos contactar con eso, sea lo que nos persigue. ¿Eh? Comencemos con la comunicación. El oficial de comunicaciones no está en su puesto, señor. ¿Y dónde está? Capitán Ramón Torres, al puente, por favor. Capitán Torres, al puente. Perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón. Es que me dio, me dio una petón y tuve que ir al baño. Muy bien, Raúl. Vamos a intentar contactar con esa nave de la cual desconocemos su identidad. Damón. La nave se llama Ramón. No, no. Yo, yo me llamo Damón. ¿Y la nave? La nave, yo qué sé, yo acabo de llegar. Bueno, vale. Está bien. Transmita exactamente lo que le voy a decir. Aquí el Capitán Kirk, de la nave espacial Enterprise. Sí. Aquí el Capitán Kirk, de la nave espacial Enterprise. No. Capitán Kirk. Eso, eso dicho, Capitán Kirk. De la nave Enterprise. Sí, sí, de la nave Enterprise. Bueno, ¿no hay respuesta? No, no responden, señor. ¿Cómo? Que no responden. Hago una de llamada. ¿Una qué? Una de llamada. Que si llamo otra vez. Ah, pues... Señor, el objeto presenta una marca en su fuselaje. Creo que es una especie de bandera. Póngalo en la pantalla. Quiero verlo. Sí, señor. Qué extraño. Señor Spock. ¿Puede tratarse de una bandera de alguna república vulcaniana? Me temo que no, señor. No tengo conocimientos para identificar ese símbolo. Debe tratarse de una civilización muy antigua. Quizá lo que aparezca en la bandera sean armas, señor. No son armas, coño. Esa es la bandera DUSA. 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 ¿Qué es DUSA? En la base de datos solo aparece una empresa llamada DISA. Pero DUSA no. No, coño, que no. Que es la bandera de DUSIA. Una bandera sucia. Se refiere a Suecia, seguramente. Que no, a DUSIA. La bandera DUSA. DUSA como la ensaladilla. Saladilla DUSA. ¿Pero qué están diciendo? Esa es la bandera de la DUSIA comunista. A ver, los polvolones de las Tepas, ¿conocen? No, pues vienen de las Tepas DUSA. De mis DUSO. Coño, de mis DUSO. Tiqui, 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 manamu, tiqui, tiqui. Ya lo tengo, capitán. El comunismo era la ideología imperante en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también llamada Rusia. ¡Eso! Eso es lo que llevo diciendo punzazo. Capitán, esa nave tiene que tener más de 400 años. Vaya, vaya. Me pregunto si alguien la tripulará. Si hay tripulantes, son DUSO. ¿Son BUSO? No, BUSO no. DUSO, DUSO de DUSIA. Atención, atención. Recibo una señal de la nave no identificada. Muy bien, Raúl, póngase los auriculares y díganos qué oye. Sí, no, DAMON. Han dicho el DAMON. ¿Qué puede significar, señor Spock? Debe ser ruso, capitán. Que no, que no es DUSO. DAMON, DAMON. Eso es otro idioma. No, no se llama. DAMON, yo soy DAMON. Es que usted siempre me llama DAUN. ¿Y cómo se llama? DAMON, coño. Ah, DAMON, coño. Ah, coño debe ser su apellido. Claro, claro. Perdón, me escuchan. Atención, atención. ¿Escuchadón? Sí, Ramón Coño dijo que se llamaba. No, no, me defiendo a la nave DUSA. ¿Cómo? ¿Están hablando desde la nave? Sí. La conversación sobre lo la puede escuchar usted a través de los auriculares, Ramón Coño. No, DAMON, coño no. Ramón Coño. Ramón Coño, díganos si transmiten algún mensaje. Atención, les habla el comandante Boris Raskolnikov a bordo de la nave Revolución. Te cago en la mierda. ¿Qué pasa? No, está hablando el capitán de la nave DUSA. Ah, ¿y ha dicho su nombre? Eh, sí. ¿Y cómo se llama? El comandante Domán Daskolnikov. Un nombre difícil de pronunciarse. Sí, 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 dímelo a mí. No encuentro nada del comandante Dodis. Claro que no encuentro nada de Dodis. Se llama comandante Bodis Daskolnikov. Vale, vale, ¿y la nave? ¿Cómo se llama la nave? La nave se llama Revolución. ¿Devolución? ¿Devolución de qué? Revolución de nada. Revolución. ¿Pero qué devuelve? No devuelve nada, coño. La nave se llama Revolución. Vale, dígale que aquí está el capitán Kit de la nave Enterprise. Atención, aquí, aquí está el capitán Kit de la nave Enterprise. Hola, capitán Kit. Encantado de saludarle. No, no, capitán Kit. 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 A la mierda. Pregúntele cuántos tripulantes van a bordo. El comandante quiere saber cuántos tripulantes van a bordo. Somos tres oficiales y treinta y tres tripulantes en total. Bien, eh, ¿qué ha dicho? El número de tripulantes. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, ¿cuántos son? Té oficiales y treinta y tres tripulantes. Lo voy a repetir, es que no te oí bien. Té oficiales y treinta y tres tripulantes. Treinta y tres, el T con el T. Treinta y tres. Se están, se están viendo de mí. ¿Eh? Segunda. ¿Cómo que no? Si hasta el duzo se está descojonando de mí. No, 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 no estamos riendo. Capitán, creo que el oficial Raúl Torres tiene un problema para pronunciar las R's. Raúl, no. Jamón, Jamón. ¿Cómo me llamo yo? Larga vida y prosperidad. Larga vida, mira, mira, te corto los dedos, fíjate lo que te digo. Y vas a hacer el saludito ese de mierda con los muñones. Ahora mismo todo el mundo dice aquí cómo me llamo o si no, no sigo con el sketch. Ramón. 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 Vale. Repito, somos tres oficiales en la nave y treinta y tres tripulantes en total. No hace falta que los de pita, ya lo oí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo? Que son tres oficiales y 33. 33, 33, 33 tripulantes. Raúl, 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 te veo nervioso, Raúl. Jamón, coño. Coño, perdona, 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 perdona. Entonces, ¿cuántos son? ¡33, son 33, 33! Sí, me quedó claro. Vamos, ya está, ya me calenté, se acabó. ¡Eloíza! 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 ¿Qué pasa? Eloíza, casi no puedo trabajar. Me llaman para que venga a hacer un sketch. Yo vengo y de susto que nada, porque es el mismo dollo de siempre. La nave es dulce, hay tres oficiales, 33 tripulantes, 33, no uno más, uno menos, no, 33. Mira, hasta el dulce se está descojonando. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay algo que te molestó, Raúl? ¡Tamón, coño! ¡Que me llaman! Oye, ahí está, se acabó. La madre que lo parió a todo y todo. ¡Está! ¡Era más! ¡Era algo que te molestó! 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 Hola a todos y bienvenidos al grupo de apoyo para personas que creen tener amigos imaginarios. Bueno, yo estoy segura que los tres son conscientes que... ¡Perdone, doctora! ¡Los seis! Sí, claro, lo siento. Les decía que los seis son conscientes que el hecho de tener un amigo imaginario tiene consecuencias psicológicas para ustedes y para las personas que los rodean. Perdone, doctora, pero es que yo creo que no vengo a este grupo. Yo venía a una reunión de alcohólicos anónimos. Ah, vale. No, eso no es aquí. Eso es en la puerta de al lado y vaya, que estoy segura que allí lo van a ayudar con su problema. No, no, a mí no, a Lucas. Claro, el que tiene problemas con el alcohol es él. Bueno, pues en ese caso yo creo que Lucas debería quedarse aquí con nosotros y luego ya veremos. ¿Usted cree? ¿Seguro? Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. Es que ese hombre tiene unos problemas con el alcohol horribles. El otro día le negaron hasta donar sangre. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque la cantidad de alcohol que tiene en sangre, eso cuando le sube la temperatura más de 36 grados, la sangre se le flambea solo aquí al animal este. Bueno, pues vamos a comenzar con el grupo de apoyo. Lila, cuando quieras. Hola, me llamo Lila y este es mi novio, Ramón. ¿Y cuánto tiempo hace que estás con Ramón, tu novio imaginario? Hace dos años, desde que me dejó mi novio real. Bueno, pues en este caso creo que está muy claro por qué estás ahora con Ramón. Ay, perdone, perdone, me está vibrando el teléfono. ¿Sí? Ah, eres tú. Ahora no puedo, ahora no puedo. Eh... Mamá, ¿dónde es el escrito que tengo? No le diga nada a Ramón, que no lo sabe. No, 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 no se preocupe. Era de la peluquería. Sí, es que me dieron cita para hacerme la cera. Bueno, Juan Carlos, continuamos contigo. Sí, hola, yo soy Juan Carlos y este es Roberto. ¿Tu amigo imaginario? No, yo soy el amigo imaginario de Roberto. ¿En serio? Sí, él me crió cuando era un niño. Hemos crecido prácticamente juntos. Roberto, es que es un chico solitario, tiene muchos problemas. ¿Quién? Roberto. Sí, fíjense, si tiene problemas que en la primera comunión lo tuve que hacer yo en su lugar porque él lo quería. ¿Roberto? Sí, sus padres me lo pidieron a mí, me dijeron, oye, Juan Carlos, a ti no te importe. Yo dije, no, 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 y al final me vestí de marinerito. Y dice que Roberto siempre ha sido un problemático. Sí, sí, mucho. Ya no sale de su cuarto. Sus padres están desesperados porque no se baña. Fíjense, se olía mal que antes lo traje en el coche y se encogió hasta el pino del ambientador. ¿Y a qué crees que se deben esas alucinaciones? Roberto, chicos, responde a la doctora que solo te quiere ayudar. Oye, de verdad, mira cómo es, ¿eh? Solo habla cuando le da la gana. Claro, porque también oyes voces. Sí, claro. Yo escuché voces antes cuando veníamos en el coche. Entiendo. Hasta que me di cuenta y apague la radio. Por favor, Juan Carlos, ¿puedes decirle a tu amigo Roberto que deje de mirarme de esa manera? Es que mi novio está empezando a mosquearse. Roberto, chicos, a mi favor, ¿eh? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Ramón, tranquilo, tranquilo, por favor. Roberto, Ramón, Ramón. Ramón, Ramón, siéntate. Siéntate, siéntate. No quiero pelear. Mira, tranquila, tranquila, por favor. Háganme, tranquilícense. ¿Esto qué es, Lucas? Tranquilo. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Usted cree que yo soy bobo? ¿No me habías prometido que ibas a dejar de beber? ¿Ves por lo que no dejo que cojas el coche? Samuel, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Este? Que mira, me había prometido dejar de beber y aquí está el alcohol. Ya sé lo que voy a hacer, fíjate. Samuel, estoy empezando a pensar que verdaderamente sí que tienes que ir a esas reuniones de alcohólicos anónimos. Si esta es la única manera que me lo tenga que beber yo, pues me lo bebo yo. Pero tú deja de beber. A ver, escúchame, Samuel. ¿Cómo? Me lo estás diciendo en serio. Me estás diciendo en serio que si luego vamos a al bar. Mira, vamos. De acuerdo, voy a ir contigo al bar y no te voy a quitar ojo de encima, ¿de acuerdo? No te voy a quitar ojo de encima. Juan Carlos, ¿tú quieres venir luego a al bar? Ah, no, a mí no me pregunto, tú pregúntale a Roberto. Yo que no existo. ¿Y a ti, Lila? ¿Te apetece que luego vayamos al bar? ¿Yo? ¿Me estás pidiendo delante de mi novio que vaya contigo a tomar algo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, mi vida ya es bastante complicada desde que engaño a Ramón con Federico como para ahora salir con este también. Federico es el que te llamó antes por teléfono. Ese. Vale, siéntate, por favor. Por favor, Lila, confía en mí. Siéntate, ¿vale? Quiero que me presten atención porque vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo? Quiero que toquen a su compañero. ¿A cuál? Al amigo imaginario con el que han venido. A ver, en mi caso, ¿Roberto me tiene que tocar a mí o qué? No, 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 no. Tú también puedes tocar a Roberto. Vale, venga. ¿Vamos? ¿Qué tal? Pues... Es como... Es un poco raro, ¿no? Raro no, es imposible. A ver, Lucas, Roberto, Ramón, incluso Federico no existen. Lila, tú te inventaste a Ramón cuando te dejó tu novio. Y tú, Juan Carlos, yo siento decirte que te has inventado a Roberto porque tienes muchas dificultades para relacionarte con los demás. Y en tu caso, Samuel, lo de Lucas está muy relacionado con que tienes un importante problema con la bebida. Vale, sí. Ya está claro, todos tienen un problema. La buena noticia es que tiene solución. Y que en unas cuantas sesiones todos estarán curados. Yo los voy a dejar con la doctora Castillo. Ella les va a proponer unos ejercicios cognitivos que van a acelerar todo el proceso terapéutico. Y tengo que decirles que, bueno, la doctora Castillo no es solo una excelente profesional, sino que además es una muy buena amiga. Doctora Castillo, ya he escuchado perfectamente qué es lo que le sucede a cada uno de ellos. Confío totalmente en su criterio. Y bueno, ustedes van a quedar en buenas manos. Nos vemos ahora. Doctora Castillo, cuando usted quiera. Hola, buenas noches. Soy Hedel Wilson. Y yo soy Philip Andrew. Nosotros somos funcionarios de la Oficina Europea de la NESA. De los que viajan a la luna y eso, ¿no? Yes. Y han venido desde Estados Unidos. Sí, claro. ¿En cohete? No, hombre, ¿en cohete? Ustedes tres son de gran interés para el gobierno de los Estados Unidos. Porque son las únicas personas en el mundo que han experimentado dos abducciones extraterrestres comprobadas. Perdone, pero ¿nosotros solo somos dos? Sí, la tercera persona está a punto de llegar. ¡Ah! Perdone, perdóname que llegue tarde. Lo siento un montón, pero es que mira, justo cuando estaba saliendo de mi casa me llamó un extraterrestre. ¿Cómo que le llamó? Sí, porque en la segunda abducción yo le llevé a ellos unas lapas y pensaron que me tenían que devolver la concha. ¿Y quién es concha? Que no, coño, ¡la concha! Que los extraterrestres pensaron que la concha era el envase de las lapas y creían que me lo tenían que devolver. Ya, esos pobres animalitos, ¿eh? ¿Las lapas? No, coño, los extraterrestres, que no se entran de nada, les llevé unas lapas, unas morenas, unas areas, claro, ellos no habían visto eso, estaban privados. Burgados no les llevé. Burgados no, porque, coño, los burgados y los extraterrestres se parecen un montón. Son iguales, pero en chiquititos. Y digo, déjalo, déjalo, calmita, no les llevé burgados a ver si esta gente se va a pensar que se está comiendo un semejante. Siéntese, por favor. ¿Que me sientes? Sí. Miren, no tienes un cojín. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en mi viaje en ovni fue un poquito aparatoso. Coño, mira que fuimos lejos, ¿eh? Llegamos a Sagitario. Y estoy, estoy, ¿verdad? Yo creo que me voy a tener que sentar en un alambre para que se me marque otra vez la raya de la trasera. Pues no, 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 no tenemos cojín. ¿No tienes cojín, no? No. Pues yo me jodo, entonces. Bueno, ahora nos gustaría que nos contaran cómo les llevaron a la nave espacial. Ah, pues verá, yo estaba tomándome unas cañas en la garita cuando fui luego al baño y justo cuando tenía la chorra en la mano, ahí fue como una luz dorada. Eso fue la cerveza. No, no, no. Dorada la luz. No, digo yo que la meadillas por la cerveza. A mí me pasó lo mismo. Coño, ¿por qué tú también tomaste cerveza? No, 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 hombre. Me refiero a que yo también, ¿no? Vi la luz dorada, así como que un rayo, y luego me traspasó y me transportó hasta la nave. Y ahí estaban los extraterrestres. ¿Y les dijeron algo? Hombre, a mí me dijeron que me subiera a la cremallera, porque con la abducción no me dio tiempo a subírmela. No, los extraterrestres son seres brillantes, así como con una luz dorada. Ah, ¿y tuvo usted la misma impresión, Carmita? A ver, mi impresión no es exactamente la misma, porque es verdad que ellos tenían una luz, pero yo hablé con ellos. Yo les dije, niños, mira, la luz esa, eso está bueno para tú ponerte a alumbrar una finca, pero no para que se lo oyes a nadie en la cara. ¿Qué tengo del resplandor? El ojo escondido en el pescueso. Y la apagaron. Ah, y ahí fue cuando usted los pudo ver a ellos. Claro, mi niña, tú no me estás oyendo a mí, no te dije antes que los extraterrestres son como unos burgaos, pero gigantes. Se parecen todos, ¿eh? Por las babas, las antenas, mira, ay, pues las babas. Fuerte manera esa de... Y después, ¿sabes? Ya lo que me dejó a mí loca fue que tenían, tenían dos antenas, ¿así? Y después, al final de cada antena, un ojo. Cada uno independiente del otro. Y claro, ahí, ahí nos hermanamos. ¡Oh, claro! ¡Claro, por supuesto! ¡Por los ojos! O sea, los niños, son los únicos seres que he conocido que han sido capaces de mirarme a los dos ojos al mismo tiempo. Ya, ya, entendemos. ¿Y a usted también la subieron a la nave con una luz dorada? No, en mi caso no. Yo no sé qué le pasó. Yo creo que a lo mejor se le rompió el generador, porque no fue así. A mí lo que me hicieron fue amarrarme unas bridas, pero me las amarraron a la falda, a la rupa arriba, tras, 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 tras. Y cuando yo ya estaba dentro de la nave, pegaron un último jalón, que tras, tras, me rajó la falda y me quedé con todo el matojo al aire. ¿Eh? ¿Qué matojo? ¡Oh, bueno! ¡Nos hacemos toda la idea! Gracias, gracias. Y entonces, una vez dentro de la nave, ¿qué ocurrió? A mí me tocaron la frente y vi pasar toda mi vida por delante. Pues mire, yo también me vi cuando nací. Esa sorpresa de verlo todo de repente. Y ahí me di cuenta que de la sorpresa estuve dos años sin hablar. ¿Y qué mal, Dios? Bueno, a mí lo que me pasó fue que me recordaron el trauma que me supuso los castigos de mi padre. Mira tú, en mi hora igual. Yo ahí también recordé cuando mi padre se enfadaba conmigo y me enterraba en el patio hasta la cintura. ¿Que su padre la enterraba en el patio hasta la cintura? Sí. Y a veces me mareaba porque la sangre se me bajaba la cabeza. A mí, mi padre me encerraba en el armario. Mira, igual que el mío, coño, cómo nos criaron a nosotras. El mío también me encerraba en el armario y me decía que era para que fuera haciendo prácticas para cuando cogiera un ascensor. ¿Y los examinaron? A mí no. No, a mí tampoco. Pues a mí sí. A mí me toquetearon por todos lados. A mí, ¡buah! Me trincaron. Mira, con el pecho, con el pecho se cebaron. Esa gente parecía que estaba amasando gofios. Y claro, como yo tenía todo al aire. ¿Y qué? ¿Cómo que tenía todo al aire? Tenía los dos cachetes sueltos. Esa gente cuando vio aquello se fueron a volver locos. Eso, eso. Ellos perdieron el tino. ¡Bah! ¡Bah! Se quedaban todos así como, ya va, ya va. Como diciendo, ya, coño, cómo nos hemos perdido nosotros esto. Una cosa, mi niña. Y se acercaban a mirar. Miraba uno, miraba otro, venía uno, miría mal de atrás. Eso fue un escándalo. Esa gente. Claro, es que tú ten en cuenta. Ellos me vieron con todos los dos, los dos cachetes, ¿no? Entonces, ellos pensaron que a mí el culo se me había partido. ¡Con la paz! No sé si me entienden. Ellos se pusieron, pegaron a investigar, a ver por qué había pasado eso. Y se ponían a mirar, 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 se ponían a mirar con aquella antena, con aquella antena, con aquella antena, con el ojo al final. Y yo allí, yo digo, ¡eh! Y se me acercaba mucho con la antena empenicada. Y yo así, ¡eh! Tranquilito, ¿eh? Y se apartaban. Mira, los extraterrestres a mí me examinaron el trasero, pero desde el respeto. Y dígame, ¿exactamente qué le hicieron? Me estoy diciendo, me examinaron a fondo. Me hicieron un montón de cosas. Mira, te voy a hacer una demostración. Si el muchachito este me ayuda, ven para acá, por favor. ¿Quién yo? Ven para acá, coño, estás apoyar, ¿ahí? Este aquí, boca, sangre. Mira, mi niño, si tu madre hubiera parido un saco de papas, le hubiera sacado más provecho. Pa' acá. Aguerta aquí. Voy a hacerte la demostración de todo lo que ellos me hicieron. Mira. Es que vamos a empezar por el principio. Ellos son seres sin culo. Ya. Ahí, ahí es donde ellos se quedaron locos. Ellos son todo esto aquí, todo esto aquí, todo esto aquí. Y luego aquí al terminar, el clásico culo carpeta. Pero la carpeta no tiene elástico. Puro lomo, puro lomo, pero no hay barranco. Ellos no habían visto nunca lo que es la ulla de la alcancía. Ah, eso les desconcertaba en usted. Claro, no te estoy diciendo, coño, que ellos al rajarme la espalda, al verme los calletes sueltos, ellos pensaron que se me había partido. ¿El qué? Coño, el culo. Entonces intentaron investigar a ver cómo era que ellos sí me lo podían juntar. ¿Y cómo intentaron juntarlo? Mira, de todas las maneras posibles. Ellos se ponían así. A juntar primero el movimiento lógico, ¿no? Porque una pa' acá, otra pa' allá. Una pa' acá, otra pa' allá. Como eso no pegaba, empezaron ya a ponerse brazos. Empezaron a la nargada y me venía atrás, 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 atrás. Llegaron, ¿sabés a qué? A hacerme las tembladas, ¿sí? Como para aflojarla. Y luego intentaron decir, ¡ay! Si aquello pegaba. Pero no había manera. Pegaron a calentarse mi niña, se dividieron en dos grupos. Uno pegaba a otro pa' acá y empezaron, ¡ay! ¡Venga, venga, venga! Y luego se pusieron agresivos ya y empezaron a hacer un ruido como de timbre. Hacían... Algunos ya venido arriba o pegó hasta darme puñetazos. Como si estuviera ablandando un pulpo, ¿sabés? Las hacían sonar las narcas todo el rato. ¡Tras, tras, 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 tras! Una cosa, mi niño, de locos. Y ya, el típico enterado que hay en todos los grupos dice, yo voy a ver por dónde se rompió esto. ¡Y metió la cabeza! ¡Alto estirado! ¡Cuál era el sitio por el que se había roto! En definitiva, que pasó un buen rato. ¿Me puedo sentar? Ahora. Bueno, esto, ¿y cómo les trajeron de vuelta a la tierra? Fue como un tubo de luz. La sensación era como si Dios tuviera cogido en brazos y te dejase. ¿Y dónde le dejó? En mi caso, me dejaron en el baño. ¿Y qué hizo? Terminar de mear. En mi caso, yo lo que recuerdo es que cuando me volvieron a dejar en mi casa otra vez, me sentí fina, ligera y protegida. Como si te hubieras puto una compresa con alas. Sí, más o menos. ¿Y en su caso, cómo volvió a su casa, Carmita? Pues mira, mi caso fue un poquillo más accidentado. Porque como te decía antes, a mí me falló el generador. Y entonces volvieron al sistema primero de hincarme las bridas. Me las amarraron, pero ten en cuenta, yo ya la espalda no la tenía. Entonces lo único que me quedaba sano era la blusa. Me las amarraron las bridas a la blusa con tanta mala suerte, coño, que ya llegando a la tierra, va, 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 y se rompió. ¿La cueda? No, coño, la blusa. Que llegué a la tierra en cueros. Ah, ¿y dónde cayó? En Fitur. Concretamente, en el pabellón de Fuerteventura. Supongo que los asistentes se quedarían sorprendidos. A esa gente no se les va a olvidar esta edición de Fitur. Amor sin la vida. Y yo creo que el año que viene repiten. Bueno, pues, nos gustaría que fuéramos dentro para hacerle unas análisis. Ah, señor, claro, tu analista. Ay, mira, espera un segundo por ahí. Mira, le quiero decir una cosa. Ahora cuando me vayan a ser mías a mirarme bien, se van a dar cuenta que estoy toda llena de moretones. Pero, por favor, no quiero que piensen que esos fueron los extraterrestres, que han sido unos grandes caballeros conmigo. Eso fue que yo estaba en la finca, me agaché a coger unas papas, vino el macho y me topó. Eso sí, hice unos surcos perfectos con los dientes para cuando vuelva a plantar las papas el año que viene. Ah, 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 ah. Bueno, pues ya está Ya llamé a un albañil Para que me arregle el estropicio que hiciste ¿Qué estropicio? ¿Cómo que es que es estropicio? Ginés, ¿para quién se le ocurre intentar colgar algo En la pared de un baño con un martillo tan grande? Se llama Mandarria No, aquí el Mandarria eres tú, Mandarria Cállate Arturito, que me rompí la pierna Porque se me cayó un trozo del tabique encima No Ginés, lo que me rompiste fue la pared del baño Que ahora tengo vistas al parque Bueno, pues podemos hacer una terraza Pero que te calles Ginés, que te calles Pero vamos a ver ¿Qué querías hacer tú en mi baño? Eh, Arturito Como llevo tiempo quedándome aquí Esa es otra Pues quería ayudarte colgando la estantería en el baño Pero que no era una estantería Que era un armario De verdad, Ginés En cuanto te recuperes, te vuelves a tu casa Bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Cómo que no, Ginés? Pero si desde que duermo contigo Es que solo tengo un sueño 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 que estoy dándole vueltas en círculos dentro de un váter Y que me persigue un olor gigante Yo en la mano llevo un bote de ambientador Pero no le puedo quitar la tapa Y entonces de repente Del cielo cae un truño gigante Y yo No, no Y cha, cha, cha Bueno, Arturito Los gases son de nervio ¿Pero qué nervio, Ginés? Si no se puede estar más relajado, coño Que estás durmiendo Que hay noches que me despierto Y parece que estoy en medio De una exhibición pirotécnica Pero no huelen Que no huelen No Que no huelen La otra noche el canario se escapó de la jaula Y el pobrecito murió asfixiado intentando abrir la puerta del balcón con la patita El papel de las paredes se está despegando Hasta las putas están ya revidadas para adentro Bueno Arturito, puede que tenga ese defectillo con los gases Pero yo soy una persona seada Una persona seada Mira Ginés, yo cojo un calcetín tuyo Lo meto en un horno y se le va la pirólisis Vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Sí, vamos a cambiar de tema Vamos a hablar de la pared del baño que me tiraste Que no, eso es un defecto que tiene el edificio seguro Yo soy un profesional Así que aprovechame mientras esté aquí ¿Un profesional tú? Sí, hace nada tuve que pintar la fachada de mi edificio con un andamio ¿Tú pintaste la fachada de tu edificio con un andamio? Sí, tardé varios meses Bueno, el primer y segundo piso lo pinté en un día El tercer piso ya tardé una semana Y los últimos pisos, los más altos Ahí sí que tardé varios meses ¿Por qué? Porque te ibas cansando cada vez más No, porque cada vez tardaba más en bajar y subir del andamio Para mojar la brocha en la lata pintura Mira, de verdad Ginés A ti te dan un botijo y estás buscando el sitio por donde se le ponen las pilas Y en cuanto a la pared del baño Pues... No, déjalo, déjalo Y llame ya a un profesional de verdad ¿Ah sí? Sí Pues cuando venga dile que si tiene alguna duda Que venga y me pregunte a mí No, 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 tú no hagas nada Tú descansas que ya has hecho bastante Pues sí, Arturito, hay que descansar Tanto trabajo es malo para la salud Mira, un amigo mío carpintero De tanto trabajar, perdió un testículo Y era un que ponerle uno de madera ¿Uno de madera? ¿Y el cuerpo cómo reaccionó? Pues mira bien Un año tenía un chiquillo Y al año siguiente una mesilla de noche Era un chiste Chacho, hay que ver, a pesar de estar agotado No he perdido el sentido del humor Cómo es el cuerpo humano de uno, ¿eh? El tuyo es gordo como un tonel Vamos, vamos, tú estás gordo Que no estás gordo, dice Tú estás gordo, Ginés Vamos, gordo no Tú eres un fenómeno de la naturaleza Si una vez fuiste al Oro Parque Y los leones marinos te aplaudían Ahora te digo una cosa La que se llevó la peor parte fue Jonita ¿Jonita? ¿Jonita qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba justo debajo cuando cayeron todos los trozos de la pared Es que venía a verme Pero, ¿y alguno de los bloques le dio? ¿Alguno? Le dieron todo Tú tenías que ver cómo remataba con la cabeza Parecía Ronaldo Ronaldo, parecía De verdad, Ginés A ti en el paritorio te tocó un cambio de turno o algo así Que te faltó oxígeno al nacer No hay que ser, trito Fue mala suerte ¿Mala suerte qué? ¿Lo del paritorio? No, lo de Jonita Ah Chacho, es que venía a verme Porque quiere volver conmigo Y justo en ese momento le cayeron todos los trozos de la pared encima Pero ¿Jonita va a volver contigo? No, en esas condiciones no creo Ella mueve la cabeza ahora de un lado a otro Y lo ve todo en blanco y en él Ah Oye, y aquella chica Aquella que se parecía mucho a Jonita Esta... ¿Carmendelia? Sí Tú estabas decidiéndote A ver si te quedabas con ella O con Jonita, ¿no? Me lo estoy pensando Te lo estás pensando Te lo estás pensando Mira, de verdad, Inés Yo ya me rindo, de verdad No quiero saber nada Espera, espera, Arturito ¿Qué pasa? La vecina ¿Qué vecina? La de enfrente ¿Eh? Acaba de llegar a la casa Ahora empezará a quitarse la ropa Inés Inés Está espiando a la vecina del edificio de enfrente No, no la espía Justamente la tengo enfrente y miro Con un aprimático Es que está lejos Pero, Inés Un momento Toma, toma Dame el prismático Ve, ve como no ves bien y necesitas el prismático Pero, Inés Pero si esa es Carmendelia Ah, sí ¿Y Carmendelia vive en el edificio de enfrente? O eso o alquilo un cuarto para que yo la viera Inés ¿Estás mirando desde aquí cómo se quita la ropa Carmendelia? No, a veces miro aunque ella no haya llegado Pero, Inés No me lo puedo creer ¿Y si ella se da cuenta? Que no se da cuenta Oh, mira, mira Se está quitando la chaqueta Mira, Inés, de verdad Yo me niego a ver esto Carmendelia tiene derecho a su intimidad Mi madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, tiene los pechos tan arriba Que parece que lleva hombreras A ver Inés, es que son hombreras A ver si se quita algo más No, no más Inés, no me gusta nada lo que estás haciendo ¿Sabes? ¿Es qué? ¿Que la esté mirando sin que ella se dé cuenta? No, que te apodere de los prismáticos Trae para acá Mira Se está poniendo la chaqueta otra vez Sí Y ahora se va a la calle Bajará a comprar algo seguro Vamos a ver, Inés ¿Desde cuándo estás tú mirando desde aquí, desde esta ventana? Desde que tengo el yeso Bueno, unos días antes ¿Y eso te parece bien? Yo qué sé, Arturito Es que la miro porque me recuerda un montón a Chonita Y sueña como ella Me acuerdo que con Chonita Cada vez que hacíamos el amor Ella no paraba de reír Fuera lo que fuese Lo que estuviera andando en la tele en ese momento Espérate un momento ¿Quién es ese hombre? No sé Eso es que tiene novio ¿Quién? Carmendelia Ah, no tiene ¿No? Pues entonces es su padre Que no, que ella es huérfana Pues, pues entonces ¿Quién es ese hombre? Bah Es un ladrón No, no tiene pinta de un ladrón No es, bueno, da igual Mira ¿Qué? Volvió Carmendelia ¿Así? ¿Sí? ¡Oh! ¡Chacho! ¿Qué? ¡Chacho, chacho! ¡Oh! ¡Oh! Arturito Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que él la cogió a ella y luego la tiró al suelo ¿Al suelo? No, Ginés ¿Será que se tropezó? Sí ¿Y el cuchillo? ¿Qué cuchillo? ¡Ese! A ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que a lo mejor la mató ¿Qué hacemos, Arturito? No sé Voy a llamar a mi amigo Serafín, el policía ¿El policía? Sí, bueno, antes de la cura y luego se hizo policía Lleva toda la vida dando hostias Mira, Arturito, el hombre se va ¿Y Carmendelia? Ni idea ¿Y tu amigo policía? No contesta Oye, Ginés El hombre cuando salía llevaba una maleta grande, ¿verdad? Sí Pero esa maleta cuando llegó a la casa no la traía No, no sé No, no, no la traía, estoy seguro ¡Inés! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? Le robó toda la ropa a Carmendelia ¡Qué madre, viejo! No más que le robó la ropa a mi madre No, Ginés, a ver, ¿dónde está Carmendelia? No sé Pues cuando el hombre bajó el cuchillo, ella desapareció ¿Qué? Ginés La cortó en trozos y la lleva dentro de la maleta Chacho, chacho, chacho No, 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 espera, espera, espera No, no puede ser No he tenido tiempo No es fácil cortar en trozos un cuerpo humano Arturito, podemos cambiar de tema ¡Ya lo tengo, Ginés! ¡La lleva en la maleta entera! Vamos a ver A lo mejor está en el suelo ¿Inconsciente? Sí Sí, puede que esté agachada Sí, buscando unas lentillas, claro ¡Venga ya, Ginés! ¡Hasta la idea de que se la cargó! No, Tati, Arturito ¿Pero qué me estás diciendo? No, que oye, Ginés Tú no estabas decidiendo si te quedabas con ella o con Chonita Pues mira, ese hombre ya decidió por ti No puede ser, Arturito Vete a la casa ¿De quién? ¿De Carmendelia? Sí, a lo mejor está en el suelo ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no vas tú? Porque yo no puedo Bueno, y... Y además, ¿cómo entro en la casa? Toma, Carmendelia me dejó una copia de las llaves de ella ¿Y si tiene unas llaves? ¿Por qué miras desde la ventana? Eh, Arturito Es que últimamente no hago más que estar viendo películas guarras por internet Y por eso a lo mejor me he acostumbrado a eso, nada más que a mirar De verdad, Ginés Lo tuyo es obsesión Pues sí Hace unos días pensé que estaba escribiendo en el buscador de Google Y en verdad era mi WhatsApp Durante unas horas, mi estado era Porno casero amateur Vale Mi madre Mira, Ginés Vamos a olvidarnos de todo esto que hemos visto, ¿eh? Arturito Por favor, vete a la casa de Carmendelia Que a lo mejor está muerta en el suelo Bueno, pues si está muerta Ya no podemos hacer nada, Ginés ¿Y si está respirando? Bueno, vale, está bien Voy, pero para que me dejes tranquilo, ¿eh? Pero no, oíste Gracias, Arturito De nada De nada Ya, yo, ya, yo, ya, yo Mira tú esto ahora Este barrio cada vez está más mal, ¿eh? Más delincuencia Suciedad, todo lleno de bichos El otro día oí que a un hombre Unas cucarachas le hicieron un traspié Y una rata aprovechó para robarle la cartera Hola, Ginés Ya, Johnita, que me asustaste Perdona, perdona, Ginés Es que la puertita estaba abierta Y gracias por todo Mira Estás mejor No, Ginés, no La verdad es que no No estoy muy bien Es como Como si tuvieras algo sueltito Dentro de la cabeza ¿Eh? Sí, mira Pues sí Suena como si tuvieras un tornillo suerte Mira tú, qué mala suerte Que se me cayeran todos esos bloquitos encima Cuando estabas viniendo para acá Es que tú siempre has tenido mala suerte, Johnita Sí Acuérdate aquella vez Que te estaba bañando en la playa Toda llena de agua viva Y te atacaron las gaviotas ¿Quién es? ¿Quién es? Ese que está en la casa de enfrente ¿Ese no es Arturito? Sí, es él ¿Y qué hace ahí? Pues a ver si estaba Carmen Delia ¿Carmen Delia? Sí, a ver si la mataron o no la mataron ¿A quién? A Carmen Delia Oh, chacho No está seguro que el hombre se llevó el cadáver ¿De quién? De Carmen Delia Mira, una cosa Carmen Delia es Carmen Delia es La pelandrusca esa con la que tú estabas hablando Sí ¿Qué? ¿Qué lo muerto? ¿Qué la mato? ¿Qué la mato? Carita Que a lo mejor está muerta Ah, pues si sos así entonces sí la perdono ¿Qué está haciendo Arturito ahora? Pues no lo sé Está haciendo como señales Como, como Sí, como señalando ¡Oh! Claro, es que él cree que eres Carmen Delia Y por eso piensa que estás aquí a mi lado ¡No! Arturito ¡Es Chonita! ¡Es Chonita! Pero, pero ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Cómo va a creer que yo soy Carmen Delia? Yo no me parejo a esa mujer para nada Mi niño Tú has visto qué arte Tú has visto qué elegancia ¿Cómo se puede llevar un legging con un tacón fluorescente, mi niño? ¡Ah! ¿Quién es? Pues es verdad ¿Quién es? Ahí atrás hay un hombre Hola ¿Eh? Ya Ya coño Ay, no Ya está ¿Sabes quién es? Esto es que dejamos abierta la puerta del Saguán y se coló Uno de los que traen la propaganda del Lidl No, mi niño, no Nosotros ya aquí ya tenemos el catálogo No, no, Chonita Este hombre no es nadie que venga a dejar propaganda Entonces, ¿quién es? Pues... Soy Augusto González Profesor de tango a domicilio Sí Perdonen que haya entrado así Pero aprovecho cuando hay una puerta abierta Porque si no, luego no me abre Ay, tú no me digas Tú no me digas Tú no me digas Que tú eres profesor de tango Con lo que me gusta a mí el tango Ah, pues si quieres le hago una demostración ¡Ay! Ay, 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 claro que sí Gracias por todo No, espérate ahorita Déjate llevar Vale ¡Corre! ¡Chonita! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien, Chonita? No, 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 no ¿Qué te pasa? Ay, es que se ha fastidiado el tobillo con el giro Y ya van dos veces que me pasa hoy, ¿eh? Ay, 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 que no me puedo ni quitar el zapatito Ah, espere, que lo cortamos Que yo tengo una navaja aquí Y le cortamos en un momento Ahí Y ahora vaya al baño Y meta el pie en agua fría Está bien, sí, 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 mejor Mejor voy al baño Pero... Gracias por todo ¿Y por qué tú vas ahí al baño así a cuatro patas? Ay, Inés Inés, ¿por qué? Porque no puedo apoyar el pie ¡Ay, Dios mío! Mira Ten cuidado cuando llegues al baño No te vayas a caer por el agujero que hay en la pared Bueno, pues yo ya entonces me voy Porque usted clases de tango no quiere, ¿no? No, ya, que va No tan rápido, asesino Tira ese cuchillo No, no, espera, Arturito No, no, mire, mire Es que de verdad que no Ya está Ya me cargué al asesino ¡Ay! Ah, pues no, no me lo cargué Le di en el hombro Pues lo remaja No, no, espera, Arturito Que no hay ningún asesino que es ¿No? Es un profesor de tango ¿Un profesor de tango? No entiendo nada Bueno, ahora te lo explico Vete llamando a una ambulancia Gracias Gracias por todo Bueno, mejor llama a dos ambulancias Sonita acaba de caerse por el agujero de la pared del baño Chacho, chacho Hay días en los que es mejor no levantarse ¿Y esto va así ahora? A ver si te huele el pie ¿No te huele el pie? ¡Oh, Dios mío! Bueno, nada Que nos tenemos que despedir ya Jorge Rodríguez Pérez Es el ilustrador que nos acompañó esta noche Dándonos estos fondos maravillosos Y así nos despedimos Que mosca, ¿no? Con este tío aquí sentado Bueno, pues nada Que tengan ustedes una feliz semana Y que lo pasen muy bien Y muchas gracias por haber venido Hasta el próximo domingo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!